El otro día iba caminando muy tranquilamente por la calle, cuando por alguna razón recordé aquellas épocas donde la PSP y Nintendo DS era lo más genial que una persona podía mostrar por las calles, incluso me vino a la mente un viejo compañero de clases que siempre llevaba su Nintendo DS con el Mario Kart tan solo para que lo viéramos jugar el muy cruel. Y llegando a mi casa me topo con la noticia de que el PS Vita ya tiene 5 años en el mercado, cuestionándome de cómo había pasado tan rápido el tiempo y la portátil se mantuvo con un perfil bajo a comparación de las expectativas del entonces 2011. Y es que, hasta la fecha no llego a comprender por qué son mi fracaso con dicho sistema que era mejor al 3DS, y de todas formas lo superaron de una manera aplastante, obligándolo a quedarse en un rincón cuando en realidad el PS Vita pudo haber hecho mejor las cosas. Hoy les hablaré de quizás el sistema con peor suerte que ha tenido Sony en el campo del videojuego, contando sus inicios hasta su actual situación que no es mala, pero si muy silenciosa, así que sin más relleno, yo soy Luis Milenio y, ¿te acuerdas del PS Vita? Regresemos a la hora ya lejano 2010, para ser claros de su desgracia, en ese entonces se empezaba a trabajar al sucesor del PSP original, si mal no recuerdo no se daban datos y se limitaban a decir que si se trabajaba en algo nuevo, les recuerdo era 2010, no era tan común un celular tan sofisticado como los de ahora, y lo de moda era el Kinect, o sea una época diferente, en fin, transcurrieron los meses y para enero de 2011 en el PlayStation Meeting anunciaron formalmente la creación de una portátil que, aquí viene lo interesante, dijeron que sería igual de poderosa que el entonces PlayStation 3. No sé ustedes pero esa declaración se puede salir de contexto de maneras muy peligrosas, y se les hizo fácil decirlo, y eso provocó que la emoción se esparciera como pólvora en 2011, ya que nadie podía creer que tendría un PlayStation 3 en su bolsillo, una completa locura. Se prometía una portátil poderosa, más de lo que habíamos visto antes, las semanas pasaban y más datos salían a relucir dichas capacidades, restregándoselo a sus oponentes, o en este caso oponente que lo era Nintendo, Sony tenía en la palma de su mano a una cantidad de jugadores que ya querían probar y tener el sistema Vita en sus manos, mientras que Nintendo la estaba pasando mal con el 3DS, por razones que posteriormente sufriría el propio Vita. Era más creíble pensar que el nuevo PSP le ganaría al 3DS, porque en ese entonces la gente no le agradaba la portátil de Nintendo, era muy costosa, tenía pocos juegos y la opción de 3D no terminaba de convencer a los jugadores, y del otro lado Sony se presentaba con un sistema poderoso que haría su debut en 2012 con mejor aceptación que su competencia, por cualquier ángulo y perspectiva que la viera Sony debía ganar, aún así creo que muchos nos dejamos ir por el poder gráfico y los halagos de Sony, y no empezamos a cuestionar otros campos como la galería de juegos, yo creo que ni la propia Sony se preocupó por ello, al fin y al cabo que era lo peor que les podía pasar. Todo estaba preparado, la portátil combinaría la realidad aumentada, videojuegos, y conectividad social, junto a servicios exclusivos del Vita y se lanzaría a finales del 2011 en Japón e inicios de 2012 en el resto del mundo, las ventas comenzaron bien y en Sony no parecía ir mal el nuevo proyecto, obviamente esto no duraría mucho, y su principal problema no es otro más que sus juegos, de aquí se pueden sacar muchos factores a relucir, iniciando por el formato que implementaron para ellos, una tarjeta de memoria única de Sony de tipo flash llamada PlayStation Vita Game Card, en lugar de los discos UMD del PSP, esto significó un avance en la calidad, y a su vez también volvió al sistema incompatible con demás juegos de las pasadas ediciones del PSP, cosa que no hubiera sido tan grave de no ser por lo siguiente. Se acuerdan cuando les comenté los errores del 3DS en sus inicios, su precio elevado y pocos juegos, al parecer Sony no aprendió de los errores ajenos y su sistema no contaba con una buena galería que hiciera valer la pena su compra, mientras que del otro lado, Nintendo empezaba a darle luz verde a muchos proyectos al 3DS, dándole peso a su galería de juegos, mientras que Sony en vez de ir anunciando más juegos los iba cancelando, porque otro factor por lo que la gente quería en ese entonces al PS Vita, fue por la vaga promesa de ver franquicias como un charted o un gravity rush en ella, y erróneamente tanto los fanáticos como los desarrolladores, se les hizo fácil pensar que esto podría ocurrir de la noche a la mañana, cuando en realidad es más tardado. Y ya como Cereza en el pastel, queriendo innovar, Sony buscaba con dicho sistema se vendieran los juegos de manera digital, así como lo quiso hacer con el PSP Go, otro fracaso de Sony, con menos costes de fabricación y más ganancias, pero como hablamos del 2012, y los que usan este sistema son por lo general niños, que no podrán acceder a una tarjeta de crédito, la idea terminaría por fracasar y se retomaría años después cuando dicha práctica se volviera más común. De nada le sirvió el tener tanto poder gráfico y que la gente los apoyara en su comienzo, si no les regresas el favor con juegos que demuestren todo eso, no sé si fue mucha confianza por Sony, lo peor fue la forma como tomaron la situación, sin duda lo más detestable, dejando de apoyarla lentamente, siendo el público japonés quien la salvó de un peor final, casi negando su existencia y dejándola a un lado en eventos como la E3, actualmente lo último que se ha sabido proviene del Japón con títulos que le hubieran ayudado en su comienzo. Podría considerarse la portátil con peor suerte de la empresa Sony, aunque eso es cuestionable, ya que otro sistema pasó por peores momentos y son muy pocos los que la recuerdan, con todo eso, nadie niega que el PS Vita fracaso, gracias a un exceso de confianza que dejó que su poder gráfico se desperdiciara, se pudo mejorar su rumbo pero Sony no quiso y ahora solo queda usarla como control para el PS4 y aquellos con la dicha de tenerla limitarse a su galería más enfocada a un público oriental, y dime, que piensas que le falto al PS Vita para tener una historia más feliz, dímelo en la caja de comentarios. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. Chau! 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 Chau!